¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y queremos hacer un acompañamiento, queremos hacer un apoyo en los diferentes temas de salud, especialmente en lo que más estamos viendo en nuestros consultorios y clínicas. Lo que resumí en mi libro, las 100 enfermedades más frecuentes y por detrás un segundo libro. Es el único libro en Colombia que son dos libros en uno, uno por un lado, el otro por el otro. Las 100 enfermedades más frecuentes y cómo hacer de la cocina una farmacia. Este libro además ya lo encuentran ustedes en las librerías nacional y en Panamericana. Están en todo Colombia, en aeropuertos y demás. Y con un costo realmente muy económico, porque son dos libros en uno y queremos es que todos ustedes se den la oportunidad de tener toda esa parte de acompañamiento en nutrición, especialmente conocer la enfermedad y la nutrición. Y eso es lo que nosotros tratamos de hacer todos los días en este programa de conexión vital. Bueno, ya hay preguntas por la red social de Facebook, ya hay mucha gente conectada también viendo nuestro programa. Y la primera pregunta es de Jaime Cortés. Dice, mi pregunta es que el médico me dijo que por no tener una buena flora intestinal, las medicinas no hacían efecto. Yo quisiera saber si eso es cierto y cómo me puede ayudar. Yo cada vez que leo el tema de la flora intestinal quedo más sorprendido de entender algo tan grande como que el segundo cerebro nuestro está en el aparato digestivo. En días pasados fui víctima de muchas críticas en Facebook cuando saqué un artículo de cómo deshormonizar el pollo. Y me escribieron de muchos países insultándome, infortunadamente, con palabras muy soeces, diciéndome que yo ni era médico, que yo era un bruto. Yo no sé si usted le dio las notas que me sacaron. Pero resulta que yo en el video, yo nunca dije que al pollo le aplicaran hormonas. Y me tocó reunirme con varios médicos a investigar y a estudiar. Hicimos un video que ya está en Facebook para que ustedes lo miren. Y el título del video se llama, a los pollos de galpón no se le ponen hormonas, pero son anormalmente anormales. Hormonalmente anormales. ¿Por qué? Porque esa pregunta que le hace la flora intestinal, hemos descubierto que cuando se altera la flora intestinal pasan muchas cosas. Y por ejemplo en el pollo, cuando le ponen antibióticos, hay antibióticos que aumentan el peso de los pollos. ¿Saben por qué? Porque alteran la flora intestinal. Por eso yo digo, no, es que al pollo no le inyectan hormonas, en 42 días no alcanzan a metabolizarse en esas hormonas. Pero como un pollito en 42 días aumenta 50 veces su peso. Y una de las cosas que se le hacen es con antibióticos para alterar la flora intestinal. Entonces miren todo lo que puede suceder. Y él lo que está diciendo, claro, si yo tengo mala flora intestinal, yo no absorbo bien los alimentos. Hay una enfermedad que se llama síndrome de mala absorción intestinal. Entonces se altera todo, un proceso metabólico. Por eso es muy importante, yo personalmente todos los días tomo mi Bioplus, que son unos probióticos que tenemos de Bulgaria. ¿Qué hace eso que ven en la imagen ustedes? Ahí encima de nuestro traductor Sebastián, ven todos esos probióticos. Ayudan a digerir los alimentos, mejoran el sistema inmunológico y mejoran la absorción de nutrientes como el hierro, la vitamina B12 y muchos más. Si eso no existe, la persona está ahí con diarrea o con estreñimiento. Esto es muy importante. Y esas son las bacterias, los probióticos. ¿Y de qué viven ellas? De la comida. ¿Y cómo se llama la comida? Los prebióticos. ¿Y qué es el prebiótico? Pues las ensaladas, las verduras. No crean que un café con leche son prebióticos. Ni un embutido, ni un enlatado, ni el azúcar. Ni siquiera los lácteos. Los probióticos son la buena alimentación, las verduras, las frutas que permiten que las bacterias se reproduzcan mejor. Bien, es tiempo muy rápido de ir al primer corte de comerciales. Y ya regresamos con ustedes en directo desde Manizales, nuestro programa Conexión Vital. Bueno, seguimos aquí en Conexión Vital y esta pregunta es de Lady Novoa García. Doctor, tengo 29 años, estoy trabajando de vendedora y me toca estar casi siempre de pie. Últimamente me están saliendo morados en las piernas, ¿será mala circulación? ¿Qué puedo hacer además de acostarme con las piernas hacia arriba, pegadas a la pared? Bueno, yo a veces critico los empleadores, que sufren porque a un empleado hay que incapacitarlo, pero no hacen terapias de pausas activas. Entonces, claro, pues un trabajador, ¿cuántas horas de pie? En vez de parar cada dos horitas y hacerle ciertas actividades para evitar eso, una incapacidad de dolor de pierna, de várices, úlceras, trombos y tantas patologías que se producen por uno estar de pie. ¿Por qué sucede eso? Es que la sangre es muy pesada, es viscosa. Y la vena es un tubito que tiene unas puerticas. Esas puerticas suben la sangre y se cierran para que la sangre no se devuelva. Pero resulta que esas puerticas se dañan cuando uno está mucho de pie. Entonces se vuelven gruesas, gordas esas venas. Míralas ahí a la izquierda, es normal. Y a la derecha, están ya, están alteradas, están malas. ¿Y eso qué es? Estar de pie. No ponerse medias de descanso. Por ejemplo, ella, ¿qué puede hacer? Comprase unas buenas medias apretaditas para que la sangre suba. Eso de acostarse y subir los pies, eso es magia para tantas personas. Eso lo deberían de hacer todos los que puedan para mejorar la circulación de todo el cuerpo, el cerebro y demás. Además, aplicarse en el gel de caléndula es una buena alternativa. Es un producto nuestro que tiene, es castaño de indias, con caléndula yantenia mamelis. Y ayuda mucho, se aplica en las piernas. Entonces, todas estas posibilidades son de gran ayuda para este tipo de problemas. Vamos a integrar nuestra línea gratis 018000127222 para que ustedes llamen desde cualquier parte del país. Así como en este momento lo hace Laura en Pasto. Bienvenida, Laura, a Conexión Vital. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Sí, muy agradecida por el programa y por entrar en la llamada. Si hace una pregunta, doctor, más bien a ver si me puede guiar. Sí. Doctor, yo soy una persona con discapacidad física desde los 9 años. En este momento tengo 48 años. Hace dos años me realizaron una mastectomía izquierda con vaciamiento axilar completo. Y debido a esa cirugía me quedo con el hombro con tendinitis suprapinosa. Y por sobreuso del brazo derecho también estoy con tendinitis. En este momento estoy imposibilitada porque mis brazos son mis piernas. No me puedo mover. Entonces, doctor, yo he escuchado que en su programa tiene plasma rico en plaquetas y otras cosas más. No sé si sería bueno para mí, ya que me dijeron que en mi brazo izquierdo no puedo hacerme chuzar, ni cortar, ni nada parecido. Y las personas que tienen problemas de cáncer, que tampoco puede hacerse este procedimiento con el plasma. La otra alternativa, estaba mirando, doctor, porque yo lo miré a usted en un programa, en CEMAP. Entonces, yo estoy entre esta o células madre y quisiera saber si usted, doctor, qué me puede decir, cuál sería una recomendación suya, que me puede guiar. Ok, muchas gracias. Si ustedes fueron cuidadosos con la llamada de la señora de Pasto, ella dijo algo que nos debe poner a reflexionar. Mis brazos son mis piernas. En todas mis vidas llegan personas a la consulta que no quieren vivir, que para qué la vida. Las personas que a veces no valoran la vida. Y mire esta señora en esa lucha. Mis brazos, mis piernas son mis brazos. Adicionalmente le dio un cáncer en el seno, le tengo que hacer cirugía, quitarle todos los ganglios. Es muy importante lo que ella decía porque nosotros tenemos unas cadenas ganglionares muy importantes que recogen toda la parte inmunológica del seno. Y yo les quiero dar unas pautas, cosas que uno lee y que nos llegan a estudios. Las personas que trabajan con secadores de pelo y tienen ropa antifluidos y zapatos de caudio y brasier con varilla y de nylon y se untan desodorantes antitranspirantes en vez de utilizar desodorantes, son más propensas a tener estos problemas en los senos. No es que sea una causa de cáncer, pero es más propensa esa persona. Por eso es tan importante que utilicen quienes tienen secador de pelo. Muchas personas me preguntan que yo por qué siempre tengo las pulseras de cobre. Porque el cobre protege mucho eso. Descalzarse. Quítense los zapatos cada que puedan. Utilicen desodorante y no antitranspirante. Ojalá que no tenga aluminio. Y pónganse en unos topsitos de algodón en vez de utilizar brasier con varilla y de licras. En su caso, el plasma, el ozono, se convierte en una ayuda para su problema. El ozono. Nosotros lo utilizamos rectal. También le va a servir las células madre de cordón umbilical. Eso ayuda a mejorar toda esa parte inmunológica. Y en el campo del dolor es muy importante la hidroterapia, que es con agua. Las ventosas y las moxas. En ninguna de esas yo estoy haciendo nada de intervencionista. Estoy haciendo simplemente tratamientos tópicos para este tipo de problemas. Y sería una gran ayuda para ese dolor. Vamos a hacer este otro pequeño corte de comerciales. Ya regresamos aquí en Conexión Vital desde Manizales. Bueno, continuamos. Nuestra línea gratis 01800127222 está también disponible para ustedes. Creo que teníamos una llamada antes. No sé si todavía estará ahí. Está la llamada en Bogotá. Está Alba. Vamos con ella rápidamente. Bienvenida, Alba. Buenas tardes. Alberto Calvo pregunta, ¿qué es bueno para el dolor pélvico en hombres? Es para un hermanito, tiene 58 años. Esta pregunta me parece supremamente interesante porque es que uno dice, bueno, dolor pélvico, que es la parte bajita. Como dicen, añado un dolor bajito. Entonces, aquí bajito, ustedes ven parte del intestino delgado. En esta parte está el intestino grueso. Y aquí, aquí metidito, ya voy a desbaratar todo esto, está el apéndice. Entonces, mire, empieza uno a visualizar. Hay una cosa muy importante para evaluar acá, que aquí hay unos ganglios, que se llama el mesenterio. Entonces, si uno fuera a evaluar toda esta parte anatómica, vamos a quitar el intestino. Entonces, aquí está, ¿qué? El intestino grueso, todo esto. Esto se llama el sigmoide. Ahí está el recto y el ano. Eso, acá. Esto es la vejiga. Y aquí abajito está la próstata. Entonces, ¿qué puede ser un dolor pélvico, como él dice? Entonces, hay que empezar a estudiar. Primero, que no haya aquí un rotico, que es la hernia. Entonces, se sale parte del intestino por este rotico. Una hernia. Vean, aquí está. Este es el rotico. Dos, un problema de próstata. Tres, un problema de vejiga. Cuatro, un problema de apéndice. Yo les voy a mostrar esta tripita que ven acá, el apéndice. Que no haya en este intestino hemorroides, que no hayan acá pólipos, divertículos. Entonces, mire todo estreñimiento, todo lo que puede causar dolor bajito. ¿Ustedes creen que eso se alivia con una pastica para el dolor? No, esto no es de una pastica para el dolor. Esto es de uno ir a hacer una ecografía, de hacer una colonoscopia, de estudiar al paciente. No podemos seguir tapando los síntomas. Vuelvo, insisto, con mi ejemplo. Gotera, charco. A usted le preocupa es el charco y sequen y sequen el charco. No, tapen la gotera. ¿Dónde está? Búsquela. Yo he tenido goteras en una casa y resulta que es la canal allá arriba y la gotica baja, baja, baja. Y la gente destapa aquí el rote, ve, yo no veo, quitan el jiplau o el superboar, yo no encuentro la gotera. Está lejos, así es esto. Tal cual es el cuerpo humano. No crean que el dolor está donde usted lo siente. Yo puedo tener un dolor acá y puedo estar haciendo un cáncer de estómago. Yo puedo tener un dolor en el hombro derecho y puedo tener un cálculo en la vesícula. Un dolor en las cordales puede ser un infarto. Un dolor en la nuca puede ser una hernia yatal. Son dolores referidos. Por eso siempre los exámenes. A mí me da cierta dificultad cuando estoy en consulta y le digo a los pacientes, venga, hágase la ecografía. No, doctor, ¿para qué? ¿Qué tal? ¿Qué la plata? Hágase la ecografía. Muchos no se la hacen. El problema que tenemos de ginecología súper económico y completo es un rogar que la gente se haga eso. Porque la gente consulta cuando está enferma en vez de consultar para no enfermarse. Vamos ahora sí a Bogotá. Alba, bienvenida. Muy buenas tardes. ¿Cómo está, Alba? Adelante. Bien, sumé, de mis respetos. Gracias. Doctor Rojitas. Es que, sumé, es lindo. Bueno, me van a hacer la cirugía de cadera y resulta que a la casa donde voy a ir a pasar mi recuperación es un complique para los batidos. Y yo no me voy a poder tomar mi batidos de uva y sabela. ¿Puedo comérmela? ¿Puedo comérmela? ¿Qué puedo comer para que me evite el estreñimiento? Bueno, qué buena pregunta. Y llevo dos años tomándome la uva y sabelina licuada en ayunas con el agua de la cúrcuma y eso. Pero entonces no puedo, no corro el dedo que me di a veces, pero que todos los días me tomo el batido de uva y sabela. Bueno. Gracias, Alba. Dios lo lo diga. A usted muchas gracias y además porque esas preguntas que usted está haciendo le van a servir a tantas personas. Primero yo la felicito, porque usted tiene como muy claro el tema de la alimentación y de sus dietas y sus ayunos. De las frutas buenas para desintoxicar es la uva y sabela, con pepas y con cascara. Llámese en licuadora o llámese mordida. Muerda bien, mastíquelas bien y mastique esas pepitas o se las traga, que eso es resveratrol. Tiene un poder terapéutico maravilloso, antioxidante, pero que sea uva y sabela, no la uva grande. Porque esa uva grande ya ha sido manipulada genéticamente y hay que fumigarla. La uva y sabela es la uva, la criolla, como la naranja criolla, el manguito criollo, esa es la que deben de consumir. Si usted no tiene antecedentes, usted hace sus exámenes, no tiene ningún síntoma de diabetes, eso no la va a llevar a una diabetes. Por ese lado no se preocupe, además porque usted consume cúrcuma y la cúrcuma protege el páncreas muchísimo. Entonces siga con esa práctica. Ahora, muchas personas nos estarán preguntando en este momento, ¡ay, qué rico, pero yo soy diabética! Hay una uva que no es la Isabela y que no es morada, pero es amarillita y se llama uchuba. Entonces lo pueden hacer con uchuba. Y si no les gusta, lo pueden hacer el diabético también con melón. El melón tiene una sustancia maravillosa que se llama superóxido dismutasa. Doy el nombre para que ustedes tengan ahí la curiosidad de leer y se van a llegar de sorpresas cuando vean todo lo que sirve. Superóxido dismutasa, el melón. Y el diabético tiene esas opciones, también lo puede hacer con kiwi, pero siendo las otras tener más poder. Pero ojalá todas las personas, yo les voy a contar una anécdota de una paciente con hipertensa, una hipertensión súper difícil. Una señora, mamá de unos colegas nuestros, hipertensa. Iba por alrededor de los 70 y algo de años, tomaba 11 medicamentos para la hipertensión. Un día a la semana hacía ayuna de uvas, le mandamos. Un día a la semana, señora, todos los martes, uva, Isabela y agua todo el día. A los seis meses estaba con un solo antihipertensivo de 11 que tomaba, de 11 tabletas que tomaba diarias para su problema. Voy con esta pregunta de Lina Marcela Moncada, dice, quiero saber qué es un derrame pleural y por qué se produce. Y ahorita usted tenía otra del cerebro para que la busque también, que es la isquemia cerebral. Derrame pleural. Entonces vamos a irnos para el pulmón, Oscar, ayúdenme acá con esta imagen. Entonces vamos al pulmón y aquí ven ustedes las costillas que protegen. Las costillas son un protector de esto y la gente dirá, venga, y eso porque tiene dos colores. Porque es que el huesito llega hasta acá. De acá hasta el esternón es un cartílago que permite que cuando uno respire, esto se amplíe y baje. Respiro y se encha el tórax y, ay, boto el aire y esto vuelve y se encoge. Gracias a qué? A esto azulito que llaman cartílagos. Esto tiene una envoltura. El que protege el pulmón y se llama pleura. Entonces vamos a mirar por dentro el pulmón para que ustedes más o menos tengan como una identidad. ¿De cómo es ese pulmón por dentro? Bueno, aquí también lo podemos ver en este lateral. Entonces, acá está el pulmón por dentro. Pero por fuera, esto tiene una envoltura que da mala pleura, una bolsita. El derrame pleural es que cuando hay una hipertensión pulmonar, cuando hay un cáncer, cuando hay una desnutrición y otras patologías, esto se va llenando de agüita acá en estos angulitos. En la radiografía uno lo ve acá. Yo me voy a cambiar de imagen para que ustedes vean esto más didáctico. Eso es lo anatómico, ¿cierto? O sea, la autopsia. Pero yo lo puedo ver en una radiografía. Y entonces, en esta radiografía, uno ve aquí el agüita. Miren, esto que ven acá es el corazón. Estas son las vértebras. Estas son las costillas. Y entonces, aquí esto se va llenando de agüita, un derrame pleural. Entonces uno ve ahí el charquito, la linecita. Entonces muchas veces esto comprime el pulmón. Entonces uno tiene que colocar un tubo acá, tubo a toras, una tora cosentesis, y uno drena toda la agüita. Y hay que mirar. Ah, y ahí está. En esa radiografía. No, pero esta está pues en cuidados intensivos. Busco la peor lina. Pero esto es lo que nos toca ver en consulta. Ya eso blanco y todo eso que está haciendo, eso es una lesión gravísima. Entonces, por eso, ah, que es que tose mucho y que se asfice y que tose y que tose. Una radiografía de tórax. Creo que vale 40 mil pesos. Y con eso ya uno se orienta. Y lo que sigue, ante la sospecha, una tomografía. Que no va a haber una masa por nada, pues. Entonces hay que hacer los exámenes. Muy rápido avanza esto. Ya vamos a otro corte de comerciales aquí en Conexión Vital. Los esperamos en un pequeño instante, ¿no? Una fracción de tiempo muy pequeña para que estemos nuevamente con preguntas a través de la cuenta Doctor Rojas en Facebook o la línea gratis de Telecafé 018000-127-222. Estamos en directo. Ya volvemos. Esta pregunta es de Karen Soto. Doctor, ¿cómo le controlo el sueño a una paciente de 87 años, hipertensa y diabética, que atravesó por un accidente cerebrovascular isquémico? ¿A veces tiene momentos de violencia? Esta pregunta es bien interesante porque ella tiene unos síntomas, pero tienen un origen. Lo que yo les conté ahora de la gotera, del charco. Y entonces busquen, pues, si la gotera está ahí en el rotico acá o viene arriba de la canada. Porque ella tiene insomnio, no duerme bien y ella tuvo una... Hipertensa y diabética. Hipertensa y diabética y tuvo un accidente, un cerebrovascular isquémico. ¿Qué es eso? Miren el cerebro. Entonces, el cerebro está lleno, lleno de vasitos. Y vamos a suponer que un vasito de estos se tapó. Entonces, si se tapa, no llega sangre a este pedacito del cerebro. Esto se llama un accidente cerebrovascular isquémico. Isquemia es que no les llegó. Es como cuando ustedes hacen el carrizo que se les entumece la pierna y se quedan sin sangre y el dolor es terrible. Entonces, si a mí, si yo afecto a este pedacito del cerebro, depende, pues, en la parte que ya le fue el accidente, le afectó el sueño. ¿Y le da qué más? Hipertensión. No, pero ya tiene... Isquemia. No duerme bien y tiene ansiedad y tiene una cantidad de manifestaciones. ¿Qué hacemos nosotros en estos casos? Le colocamos al paciente terapia de quelación. Ah, momentos de violencia. Ah, a eso. Entonces, ¿por qué se volvió agresiva? ¿Por qué no duerme? Y ella era puro amor y ahora está agresiva. Pues no es que se le dañó allá el centro de la tranquilidad y se volvió agresiva. ¿Nosotros qué le hacemos a estos pacientes? Ozono rectal. Les hacemos terapias de quelaciones. Y les hacemos un estudio que estamos haciendo ahora con dos médicas en el Parque de la Salud que se llama mapeo cerebral en un programa que se llama Neurofeedback. Y entonces empezamos a ubicar esos sitios del cerebro que están alterados para uno poder determinar la terapia que se va a llevar a cabo en la persona. Esta pregunta siguiente es de María Elisa Ponte. Quisiera preguntar qué alimentos se pueden hacer para una anemia en una niña de 11 años. Bueno, hay muchos alimentos. Qué bueno que esa pregunta porque en Discovery, yo no sé si ahí tengo el batido energizante y para la anemia lo debe tener ahí Lina y aparece en Discovery. Ustedes entran en YouTube y en Facebook que están todos los videos de batidos que hago para Discovery, Home and Hell y Discovery Channel donde doy unos batidos que mejoran mucho la parte de la anemia. Hay uno, por ejemplo, este programa está ahí en Facebook Live donde pueden repetirlo para que si no lo alcanzan a grabar. Uva, fresa, mora, guayaba, remolacha, zanahoria, espinaca, sábila. Ese es un batido excelente que ustedes pueden utilizar en casos de anemia. Consuman espirulina que también es muy importante. La moringa, excelente en este tipo de problemas. La misma manzana. Entonces, mire que hay muchas posibilidades pero más que todo eso a esa niña hay que darle probióticos que es la flora intestinal que es lo que os digo que es el bioplus que consumimos siempre. Pero más que todo eso es descubrir por qué tiene la anemia. No es tratar anemia, solo lo tratan en una droguería. Es por qué tiene anemia. Parásitos, manejo de antibióticos, un síndrome de mala absorción intestinal, unas tumoraciones, tanta cosa que produce anemia. Marta Morales pregunta, por favor, ¿qué hacer cuando un paciente tiene cálculos en los riñones? Bueno, hay que determinar el tamaño de los cálculos porque si una piedrita de esas tapa el conductico por donde uno orina, eso puede matar el riñón. Entonces, es muy importante que nos den en la ecografía la ubicación y el tamaño del cálculo y qué condiciones tiene el riñón. Adicionalmente, hacer exámenes de creatinina, ácido úrico, nitrógeno ureico, todas esas pruebas de laboratorio para mirar la función del riñón. Porque ahí define uno si hace cirugía, si hace un tratamiento con un láser y uno dispara donde está la piedrita, se llama liptotricia y uno explota ese calculito. O hacer otro tipo de tratamiento. Las gaseosas producen cálculos. Ellas sacan y sacan y sacan calcio y eso llena en estos riñones, especialmente las gaseosas oscuras. Esto es un inductor, lo mismo que el exceso de leche, la grasa, la falta de ejercicio, el no tomar buen líquido, todo eso son desencadenantes de cálculos renales. Rosalba Rojas Muñoz, sufro de fibromialgia, ya no me vale casi la droga, ¿qué tratamiento puedo seguir? Nunca me han prohibido nada. El dolor cuando estoy tensionada se me agudiza. Muchas gracias por el consejo. No, pues es que yo quisiera que devolviera la película. Dígame lo último que leyó ahí. Ya se me fue. Ya le fue. Pero mire, cuando estoy muy tensionada se me aumenta el dolor. Me han visto y me han tratado de todo y nunca me han mandado que comer. Pero tan raro, ¿por qué cuando está tensionada ya se empeora del dolor? Ah, porque es que la fibromialgia, que es una enfermedad de moda y la fibromialgia es dolor en el músculo por todas partes, es una enfermedad que no es del músculo, es del alma. Cuando está tensionada, cuando tiene estrés, cuando tiene rabia, cuando tiene ira, cuando está preocupada, cuando tiene una cantidad de problemas. ¿Y a dónde le pega eso? Al músculo. Recuerden que el cuerpo llora lo que el alma oculta. Oculta. Entonces, es muy importante ella tener un acompañamiento de psicoterapia. ¿Cómo está emocionalmente? Necesitas, por eso yo siempre, día para tu salud, día para tu alma. En la limpieza de colon con recambio de la intestinal, día para tu alma. Terapia de danza, de fuego, de mandalas, de psicocromoterapia. Hacemos cantidad de terapias del alma. Porque cuando yo tengo armonía en mi alma, el cuerpo está feliz. Hoy está, es que estaba acordándome que hoy hablaba con un señor desde Quinchía, Rizalda vino a Manizales, desde Quinchía, es de edad, pero de una forma tan bonita, consciente, que él necesitaba hacerse todo lo que hacen en el parque de la salud, el día para tu salud. Porque encuentra la necesidad de hacer un cambio en su vida física, ¿no es cierto? En su interior. Que así como gastaban tanta plata en otras cosas, ¿por qué no? En la propia salud. Muy bonito. No, pues para traerlo a televisión. Claro, y en una edad avanzada también. Sí, porque es que... Creo que lo mandé, mejor dicho, lo mandé, no sé si fue al parque de la salud hoy. Sí, seguramente, pero yo lo que digo es que ¿por qué tenemos tan claro cuándo hay que hacer el cambio de aceite al carro? Se nos venció el SOAP, hasta lo llaman a uno, pila, se le venció el SOAP para que no lo lleven en una grúa. Pero al consultorio llegan en ambulancia. La plata está para esto. La plata la tiene para las llantas del carro, para el aceite, la tiene para el bolso, para todo. Pero qué difícil es hacerle entender muchas veces a un paciente que se haga una ecografía, que se haga los exámenes de sangre, que pase a ginecología, que lo vea el cardiólogo. Muy difícil, porque creen que es plata perdida. Entonces la gente dice, no, es que la salud es muy cara. Entiéndame, la salud es muy económica, lo que es muy caro es la enfermedad. Entonces, no hagan lo que hace la mayoría de la gente. Ah, como ya tengo diabetes, ahora sí me voy a cuidar. Como ya me dio el infarto, ahora sí voy a cambiar mi estilo de vida. Como soy hipertenso, ahora sí me voy a cuidar. No, es para que no les dé. El parque de la salud, o el proyecto por lo menos nuestro, es para que no le dé. Cambie los hábitos, haga más ejercicio, las terapias del alma, aprenda a meditar, hoponopono, meditación, relajación, terapias del alma, buena comida, abrazar, dar besos, disfrutar, buena música. Agradecer. Bendecidos. Pero llovió, no, fue pucha lloviendo. Calor, no, fue pucha, qué calor. Y todo es como un renegando. Entonces, el cuerpo, ¿cómo habla? Pues renegando. No es que la vida es un boomerang. Lo que yo digo, se devuelve. Si yo doy amor, pues me llega amor. Pero si yo a toda hora estoy emputado con todo el mundo y diciendo, y rabia y peleando, y toda hora, pues eso me llega a mí. La vida es eso. Es un boomerang. ¿Qué es lo que es el karma? Pues eso es el karma. Si yo tiro engaños y robos y maldad, pues eso me llega. Entonces, es eso lo que nosotros queremos realmente pensar y hacer con nuestras vidas. Lo que hago a los demás se me devuelve. O de otra manera, lo que hago a otros es lo que me estoy haciendo yo mismo. Eso, eso. Lo que usted le hace al otro se lo está haciendo usted. Se lo hizo a este, por otro lado, se le viene. Entonces, es eso. Vamos a otro corte de comerciales y cuando regresemos, un pequeño documental, un pequeño video sobre el efecto nocivo de las margarinas. Algo que todos, casi todos, utilizamos en la cocina. Gracias. La margarina es más económica que la mantequilla y lo cierto es que hay una buena razón para que así sea. Está inundada de grasas trans, causantes de diversas afecciones y enfermedades. Si eres un fiel consumidor, hoy te damos algunas razones para dejar la margarina en el olvido. En primer lugar, está relacionada con el riesgo de padecer un ataque al corazón, diabetes y hasta cáncer, todo por su gran contenido en grasas trans. Según diversos estudios, las personas que llevan una dieta occidental ingieren más del doble de grasas trans recomendadas por día. ¿Sabes cuánto es lo máximo que puedes ingerir de grasas trans a diario sin que resulte perjudicial para la salud? Tan solo 2 gramos, lo que es igual a la mitad de una rosquilla. Sobrepasarlo significa que el colesterol malo suba y el bueno disminuya, además de contribuir a la obstrucción de las arterias, aumento de la testosterona y favorecer la obesidad. Diabetes tipo 2, linfomas, cáncer de próstata, problemas hepáticos e infertilidad femenina son algunas de las enfermedades que podemos contraer al consumir margarina. Una opción saludable para sustituir este dañino producto es la mantequilla clarificada o gui, que podrás añadir a tus recetas como de costumbre. Bueno, en el parque de la salud de Dos Quebradas se hace geoterapia. Yo no sé si en el de Villa María Caldas también se hace geoterapia. Claro, a todos los pacientes y más, porque ellos están seis días de lunes a sábado, entonces a ellos se les está haciendo muchas terapias de agua y de barro. La gente irá a geoterapia. Si quieren, para que se profundice en el conocimiento, buscan efectos de la arcilla en el cuerpo humano o geoterapia. Van a quedar sorprendidos. Vamos a ver este video entonces sobre geoterapia. Están en este momento los pacientes de limpieza de colon con recambio de flora intestinal en un proceso maravilloso que se llama geoterapia. Luego de estar en el baño turco para dilatar y aumentar la excreción de líquidos a través de la piel y abrir los poros. Ellos pasan a las piscinas que una es una tina con hielo, la otra es una tina caliente y la otra es una tina o una piscina a el clima con minerales no con cloro. Después de esto los pacientes allí hacen danza y terapias osteomusculares. Posteriormente inician la aplicación de la arcilla volcánica esto es como un suero de minerales. Cuando la persona se aplica esto y se seca al sol parte de esos minerales se absorben y ayudan a restituir tejidos a poner electrolitos en nuestro cuerpo. Luego de estar seca esta arcilla en la piel se retira exfoliándose con las manos para luego tener una ducha al clima y pasar posteriormente a la tina con hielo y a la tina caliente como para sellar. La arcilla la pueden buscar ustedes efectos de la arcilla en el cuerpo para que vean este gran complemento terapéutico que le hacemos a los pacientes en el día para tu salud y en el programa de limpieza de colon con recambio de flora intestinal. A ver voy así rápidamente esta está muy larga aunque la respuesta es un poquito corta. Tengo 45 años de edad vivo en el centro de Boyacá Valle de Tensa en el 2016 sufrí de aneurisma cerebral en mi presente llevo tres clipajes de titanio en el cerebro. Actualmente me siento muy bien me he cuidado mucho gracias a su programa que bendición de Dios tenerlo en las redes conocí el kefir y llevo cuatro meses tomándolo al principio tomé una cucharada después fui aumentando poco a poco llegué a tomar hasta medio vaso hoy por hoy tomo poca cantidad pero empecé a sufrir de gases y los suspendo por cortas temporadas no sé por qué me sucede eso. Bueno lo primero es que sí es importante que la gente sepa que es el aneurisma y que fue el ciclaje que se le hizo así como les expliqué ahora que la isquemia es que no le entra sangre a un pedacito de este cerebro porque se cerró la otra es que en una de estas cositas aparece una bombita esto como sea una bomba esas larguitas que uno infla que esto se infla y forma acá y entonces queda una dilatación y esa dilatación comprime un pedazo de cerebro por eso hay que cerrar esas vanitas como cuando la gente la hacen escleroterapia que tiene ahí dilatada la venita y uno la inyecta para secarla un poquito eso es lo que se le hizo a la persona ahora en los pacientes que están presentando gases hay varios truquitos que ustedes pueden hacer primero los fríjoles lentejas habichuelas garbanzos blanquillos cocínenlo con la cáscara de coco él absorbe ese gas metano y el nitrógeno dos van a el anís estrellado el cardamomo es otro excelente condimento la cúrcuma el orégano lo pueden utilizar como condimentos y eso ayuda a disminuir la producción de gases o tomar un poquito de carbón lo raspan carbón con agüita de rubivarbo o de yerbabuena o la misma anís estreñado o menta anís estrellado y hacen le echan un poquito de carbón excelente ustedes saben porque la gente le pone un carbón a la nevera para que no huela maluco y absorbe los olores de la nevera o al carro cuando se riega algo por eso tomar un poquito de carbón en la aromática les ayuda a los gases bien nos despedimos y los dejamos con una nota del libro como hacer de la cocina una farmacia felicidades para todos bendiciones muchas gracias namasté la canela contiene ácido ascórbico aceites esenciales fibra y musílagos también tiene minerales como el calcio zinc cromo fósforo hierro potasio niacina y tiamina es utilizada en casos de vómito también sirve para problemas circulatorios pues tiene efecto antitrombótico y antiesclerótico sus componentes ayudan a la digestión estimulando la salivación y los jugos gástricos encuentra esta y más recomendaciones en el libro como hacer de la cocina una farmacia y los jugos gástricos van a la en el libro CC por Antarctica Films Argentina